Buenos días tengan todos, que Dios les bendiga, sean bienvenidos todos, Dios les bendiga. También de la misma manera mandamos un saludo a las personas que nos llegan a escuchar en la radio, ya que se transmiten estas predicaciones, ya se lleva varios meses transmitiendo estos mensajes a través de la radio en vivo. Mandamos saludos a las personas que nos escuchan, que Dios les bendiga. Vamos a, quiero invitarles a que leamos un texto antes de poder orar para así pedirle a Dios su ayuda. En el libro de Jeremías, en el capítulo 33, los versículos 1, 2 y 3, vamos a leer, dice la escritura de la siguiente manera. Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo, Así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre, Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Vamos a cerrar nuestros ojos, por favor, pedir la ayuda al Dios del cielo, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios de todo aquel que invoque tu nombre para así obedecer tus mandamientos, a ti clamamos el día de hoy, Señor, porque sabemos que tú eres un Dios que tiene oídos para escuchar, ojos para mirar, un corazón para entendernos, Señor. A ti clamamos, Señor, pidiéndote que tú nos escuches, que tú nos respondas, Señor, tú que conoces la necesidad de cada uno de los aquí presentes, tanto del chico como del grande, como del profesionista, como el que no es profesionista. Tú conoces la necesidad de cada uno de nosotros, Señor, y nos acercamos a ti, para que tú nos respondas, Señor, habla a cada corazón en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Este versículo que leíamos, según la historia, corría el año 10 del gobierno de Sedequías, quien gobernaba en Judá, y corría el año 18 para Nabucodonosor en su gobierno, aquel que gobernaba ahí en Babilonia. Y bueno, en aquellos días, es cuando este Jeremías había sido tomado por parte de Dios, junto con otras personas como Barahuc, Isaías, entre otros. Pero este Jeremías, quien tenía una comunión constante con Dios, a quien él clamaba, Dios le había hablado acerca de lo que acontecería con el pueblo de Judá, con el pueblo de ahí de Jerusalén, en aquel entonces, ya que había un gobierno dividido, un gobierno dividido de Israel, como lo hemos mencionado, diez tribus en la parte norte y dos tribus en la parte sur. Y bueno, Jeremías estaba hablando a ese pueblo. Ese pueblo, Jeremías al rey le profetizaba, pero ese rey se molestaba, se molestaba porque cuando venía este Jeremías a profetizarle, pues según el rey Sedequías, este Jeremías le profetizaba mal. Le profetizaba mal y en aquellos días Jeremías le había dicho que el rey de Babilonia vendría y tomaría Judá y que sus ojos de Sedequías lo mirarían, pero que este rey lo tomaría para así deportarlo. Y que este rey tomaría la ciudad para hacerlos tributarios. Y bueno, en aquel tiempo, cuando Jeremías lo hablaba, aún no ocurrían las cosas, pero era un tiempo donde los gobernantes, era un tiempo donde los sacerdotes, era un tiempo donde los príncipes, todos se habían volcado para hacer lo malo ante Dios, a pesar de que conocían los mandamientos, a pesar de que había mucha religión. Era un tiempo donde le habían dado la espalda a Dios, era un tiempo donde los padres, los sacerdotes mismos, los príncipes, pasaban a los niños por fuego para presentarlos ante Moló, ofreciéndolos ahí al fuego. Es decir, era un pueblo que se había revelado totalmente a Dios. Era un pueblo contrario. Así es por ello que Dios habló a través del profeta Jeremías estas palabras. Y Dios dijo que los vendería a tierras extrañas, que vendrían extranjeros para tomarlos y así deportarlos. Más sin embargo, Dios también profetizó que llegaría un tiempo donde así como les había hecho mal, Dios les haría bien nuevamente. Dios los habría de bendecir nuevamente. Que llegaría el momento donde aquella ciudad que habría de ser asolada, aquel pueblo que habría de ser asolado, llegaría el momento en que éste volvería a tener valor. ¿Y cómo es que Dios selló estas palabras? Mandándole al profeta Jeremías. Estando en una condición mala, estando encarcelado, le mandó a Jeremías una cosa, que comprara la tierra de su pariente. Y cuando viene su pariente para que compre la tierra en aquel tiempo donde ya vienen los caldeos, este hombre, obediente a Dios, le pesa el oro, la plata, para así poder comprar aquel terreno. Ante los jueces, ante las autoridades, sellan esto, para que así se diga que Jeremías compró en ese tiempo aquella tierra. Y obviamente, si tú sabes que es una tierra que van a invadir, si tú sabes que es una tierra que ya no va a tener ningún valor, en ese momento la gente dice, yo no compro este lugar. Mas sin embargo, Jeremías obediente, creyendo al Dios del cielo, él tomó aquella tierra. Tomó aquella tierra porque él creía en las promesas de Dios. creía en las promesas de Dios. Y bueno, yo te menciono esto, ¿por qué? Te lo menciono por lo siguiente. Porque así, así como vivió estos tiempos el pueblo de Israel, así por lo mismo que pasó Jeremías, una situación difícil, una situación donde parecía que no había esperanzas, una situación donde las cosas materiales, las espirituales, espirituales no eran valoradas por lo que venía aquella ciudad, bueno, así de la misma manera ocurre en la actualidad. Lamentablemente, no viene un pueblo, una ciudad, una nación, gracias a Dios hasta el día de hoy, a sediarnos y levantar grandes baluartes para así destruir nuestra nación. Pero sí ha venido el diablo, a través de diversas estrategias, miles de ellas para así destruir a la humanidad, para así destruir a las familias, para así destruir a la juventud, para así destruir a los niños. Y hay una amenaza constante, la cual está desplegada a través de medios de comunicación, la radio, televisión, internet, a través del mismo gobierno. Hay una amenaza continua que está ahí señalando al individuo, a las familias, a la ciudad, ¿para qué? Para así destruirla a través de diversas estrategias. Hoy se promueve infinidad de pecados. Hoy se aplaude la maldad, así como el adulterio, la fornicación, la mentira, el robo, hoy se está aplaudiendo. ¿Y por quiénes se está aplaudiendo este tipo de pecados? Estamos lamentablemente por aquellas personas que son figuras, aquellas personas que sobresalen como gobernantes, gente afamada, artista, o sea, están haciendo del pecado algo como bien visto, algo que se aplaude, algo que se debe de abrazar. Y bueno, para aquellos días, en los días de Jeremías, es cuando le vino precisamente esta palabra. Esta palabra, ¿por qué? Porque Jeremías era un hombre de Dios y sabía que él podía clamar a Dios y Dios le respondería, pero la gente, los de Judá, allí, los de Jerusalén, ellos ya no clamaban a Dios, ellos ya no clamaban al Dios del cielo y cuando clamaban, lo hacían de manera equivocada. Y es importante que todos y cada uno de nosotros clamemos ciertamente a Dios, pero que lo hagamos de la manera correcta, que lo hagamos buscando la voluntad de Dios, agradando a Dios para así obedecer sus mandamientos. El clamor de la gente siempre va a ser importante, porque la Biblia dice que Dios escuchó el clamor cuando bajó a Sodoma y Gomorra, o sea, había subido hasta el cielo y es cuando vino una respuesta, así cuando el hombre clama, como el pueblo de Israel que clamó cuando habían pasado más de 400 años, el pueblo clamó y Dios escuchó para venir y liberarlos. Cuando la gente clama, cuando el hombre clama de manera sincera, refiriéndose a Dios, mira, Dios responde para traer una respuesta a tu vida. Cualquiera que sea la situación, va a venir una respuesta. Hay un testimonio de cuatro niños, los cuales iban caminando a la orilla del río con el permiso de su padre, obviamente, y delante de ellos iba el más grande, el mayor de ellos, de 12 años. Enseguida iba el de 10 años, iban a la orilla del río y en tercer lugar iba la niña de 5 años y en el cuarto lugar iba un niño de 4 años. Iban caminando y de repente, de un momento a otro, la niña cae al río. Obviamente, el que iba adelante no se dio cuenta, el segundo menos, pero el que iba al final, el niño, comenzó a gritar. Comenzó a gritar y esto sirvió como alarma para que así su hermano mayor se percatara de lo ocurrido y al percatarse de ello, no duda y se lanza rápidamente al río. Se lanza al río, se sumerge y puede tomar a su hermanita para así rescatarla, viene a la orilla del río y el otro joven de 10 años extiende su mano para así tomar a su hermanita, levantarla y pudiera estar a salvo. Y así es como estuvo esta niña a salvo. Después de ello regresan al hogar, le platican al padre lo ocurrido y el padre pregunta, a ver, ¿tú qué hiciste? le preguntó al mayor. Dice, yo cuando miré que mi hermanita estaba en el fondo del agua, me lancé rápidamente para rescatarla y tú, el de 10 años, ¿qué hiciste? Bueno, yo extendí mi mano para así tomarla y pudiera estar a salvo. Y se refiere al niño de 4 años y le dice, ¿y tú, Bill, qué hiciste? Dice, yo cuando vi que mi hermanita cayó, grité, ¡Auxilio! ¡Auxilio! Amado, ese clamor fue aquella alarma para que su hermano mayor escuchara. Y es que si no hay un clamor, si no hay un pedir, ¡Auxilio! Nunca vendrá la respuesta a tu vida. Mucha gente se detiene a clamar, mucha gente no habla, mucha gente no pide. Jesús dijo una cosa, pedid y se os dará, buscad y hallaréis para encontrar, yo necesito buscar y para hallar necesito estar buscando y para que se me abra, yo necesito tocar aquel lugar el cual quiero que se me abra. Jesús ha prometido, pero también ha condicionado. La condición es clamar, la condición es pedir. Vivimos lamentablemente, reitero, un tiempo de mucha necesidad y es un tiempo de mucha necesidad tanto para el cristiano como para el no cristiano, tanto para el que busca a Dios como para el que no busca a Dios, porque nosotros, aquellos que nos hemos arrepentido, aquellos que hemos creído a la palabra de Dios, ahora entendemos que estamos mucho más necesitados que antes. ¿Por qué? Porque antes éramos orgullosos, soberbios, nos creíamos autosuficientes, pero ahora podemos nosotros, los cristianos, entender que por Él respiramos, por Él tenemos fuerza, por Él vivimos, o sea, por Él podemos sostenernos, Él es el único guía, la persona que nos puede instruir a través de su palabra, más sin embargo, aquella persona que no tiene a Cristo en su vida, se cree una persona autodependiente, una persona que no necesita de Dios, pero sabes, todos necesitamos de Dios, el cristiano y el no cristiano, y eso es lo que Dios quisiera que hoy reconocieras, que todos tenemos necesidad, porque llega el momento que como seres humanos nos cansamos, nos enfermamos, y hoy la gente se enferma y está dispuesta a acudir al médico, al hierbero, a todo tipo de personas, gastar todo el dinero que sea posible con tal de alcanzar la salud, pero vemos que mucha gente enferma no está encontrando solución, no está alcanzando la sanidad, ¿por qué? Porque al médico, a la medicina, se le escapa de la mano y no pueden sanar a dichas personas, pero sabes, si la gente clamara a Dios, Dios podría hoy sanarles, porque Dios levantó a muertos, Dios sanó a paralíticos, Dios le devolvió la vista a ciegos, la fiebre se fue cuando oró por la suegra de Pedro, o sea, nosotros vemos que la lepra se esfumó cuando Jesús vino y tocó aquel leproso, es decir, lo que era imposible cuando Cristo vino se volvió algo posible, y es que amado cualquier enfermedad es Dios el único que te puede ayudar, hoy vemos que mucha gente se siente cautiva y que busca la libertad a través de la religión, a través de viajes, a través del dinero, y la gente anda buscando a través de, o sea, a través de diversos medios esa libertad, a través de movimientos, pero sabes, no han podido encontrar la libertad, porque el único que puede dar la libertad es Cristo Jesús, mi paso os doy, mi paso os dejo, no como la que el mundo da, sino como Cristo la da, amado, es Jesús el único que te va a dar la libertad, y es un tiempo donde se promueve mucho esta que te menciono, la libertad, pero la gente se siente cada vez más cautiva, es un tiempo, amado, donde hay mucha tecnología, muchos medios de comunicación, donde hay mucha telefonía, el internet, los medios para interactuar los unos con los otros, pero es un tiempo donde se ha visto que hay mayor soledad, donde la gente se encuentra más vacía, y por qué está ocurriendo esto, ¿sabes por qué? porque el único que puede llenar todo en todo es el Señor Jesucristo, hoy vemos que el hombre, la sociedad, el gobierno, le está fallando a la humanidad, el hombre pone su esperanza en un líder, en un gobernante, en un padre, en un hombre, en una mujer, pero ese hombre, esa mujer, ese gobernante, le ha fallado al ser humano, ¿por qué? porque el único que puede llenarlo todo en todo es el Señor Jesucristo, que importante es clamar a Dios, que importante es buscar la respuesta de Dios, la palabra clamar en hebreo es Shak'at, y esta quiere decir el término Shak'at quiere decir llamar, llamar, gritar, vociferar, o en el griego es Boao que quiere decir levantar un clamor, alzar tu voz muy alto para que tú puedas ser escuchado, y bueno, aquí muchos han clamado a Jehová, entonces muchos han clamado, muchos han clamado la Biblia, la verdad es que podríamos hablar de innumerables personajes que clamaron a Jehová, y podríamos nosotros mirar como Dios nunca les falló, nunca les falló, reitero, está, dice la escritura, el clamor del pueblo de Israel, está el clamor, o sea, de diversos personajes, como cuando estos clamaban a Dios, miren, venía una respuesta pronta, venía una respuesta rápida, por parte de quién, por parte del Dios del cielo, y eso es importante que todos nosotros lo entendamos, es Dios el único que nos puede dar esa respuesta, la Biblia nos dice hablándonos de una mujer, una mujer que era de la región de Tiro, pero bueno, esta mujer de dónde venía, de la región de Canán, y bueno, los cananitas, déjame decirte que eran descendientes de Cam, Cam, hijo de Noé, pero este Cam, cuando miraron la desnudez de Noé, dice la escritura, que este Noé, cuando se entera, maldijo a Canán, y dijo maldito sea Canán, por sus generaciones, había una maldición de parte de Dios para en contra de ellos, obviamente, que Dios no trae juicio contra el justo, por causa del injusto, Dios no es así, el juez de toda la tierra, no actúa de esa manera, pero la maldición misma, como dice la escritura, la maldición de los padres viene sobre los hijos, ¿a qué se refiere ello? No es una maldición directa de Dios hacia el humano, hacia la persona, es la maldición del padre mismo, es la maldición del que cometió la maldad, porque en este caso, si Canán hizo mal, pues, ¿qué ejemplo sería para sus hijos? ¿Qué enseñanza? Una enseñanza de no temor, una enseñanza de una persona que no estaba dispuesta a honrar al padre y a la y todo ello lo aprenderían los hijos, los nietos, los hijos de los hijos y así sucesivamente, esa es la maldición que le viene al padre, así dice la escritura que había una mujer que era descendiente de estos que te hablo y bueno, de estos cananeos amado, déjame decirte que de Canán viene un hombre que se llamó Ninro, este hombre Ninro, dice la Biblia poderoso delante de Jehová, es decir, en contra de Jehová, este hombre es aquel que comenzó a construir la torre de Babel, ahí en la torre de Babel, Dios había mandado en un principio que les había dado el asfalto, les había dado la piedra, pero ellos quitaron la piedra y pusieron ladrillo, quitaron el asfalto y pusieron mezcla, es decir, la Biblia nos dice que este hombre comenzó a cambiar los fundamentos, comenzó a cambiar los mandamientos de Dios, comenzó a cambiar lo que era de Dios para así desecharlo y así comenzar a construir un reino nuevo y dice la Biblia que este hombre comenzó junto con aquellos a construir una torre y Dios los miró y dijo estos no van a desistir porque ellos habían dicho para así hagámonos un hombre por si fuéramos dispersado, es decir, querían ser reconocidos, o sea, querían llegar al cielo por sus propias fuerzas, pero cuando Dios miró esto, dice la escritura que Jehová vino y los confundió y comenzaron a dispersarse por toda la tierra, pero ahí podemos ver cómo esa maldición, la verdad es que fue de generación en generación en generación, es importante entender este punto porque si tú no has entregado tu vida delante de Dios a pesar de las circunstancias que vivimos así como las circunstancias que vivió Jeremías de mucha rebeldía, mucha apostasía, mucha amenaza donde los gobernantes, los sacerdotes hacían lo malo y si tú ves hoy día que de la misma manera se hace el gobierno, las autoridades eclesiásticas, es decir, la religión, los que te rodean hacen lo malo y no obedecen a Dios, nosotros no seremos justificados delante de Dios para decir es que aquel, es que aquella, aquellos no buscan a Dios y de la misma manera yo seguí el curso y la línea de ellos, amado, no es así, no es de esa manera, nosotros no podremos ser justificados delante de Dios, nosotros necesitamos seguir la línea que Cristo trazó, el camino que Jesús trazó, ir tras esa senda antigua la cual es la correcta, la justa que nos llevará delante de Dios, es el camino trazado para el cielo, estos hombres comenzaron a cambiar, a trastornar el camino y tú como padre, como abuelo, tú como hijo, puedes comenzar a trastornar, a cambiar los caminos y si tú trastornas esos caminos, qué caminos tomará tu hijo, qué caminos tomará tu nieto, qué caminos tomarán tus seres queridos, ¿sabes cuáles van a tomar? los del mundo, los de la torre de Babel, llegar al cielo por sus propias fuerzas, hacerse un hombre para ser reconocidos por la tierra, o sea, darle la espalda a Dios, o sea, ser ellos sabios en su propia opinión, pero cuando tú no haces a un lado a Dios y sigues el camino que Él mismo trazó, las cosas serán diferente, Canán, Cam, Nimro, estas personas habían sido maldecidas y para los tiempos de Cristo la Biblia, reitero, nos habla de una mujer, una mujer que vino delante de Jesús, en el libro de Mateo capítulo 15 versículos 21 al 28 dice la escritura lo siguiente, nos habla de ella, no tiene un hombre, pero es una mujer, dice la escritura, saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón, he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio, pero Jesús no le respondió palabra, entonces acercándose sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros, él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme, socórreme, respondiendo él, dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos, y ella dijo, sí, sí señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos, entonces, respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres, y su hija fue sanada desde aquella hora, que vemos, Jesús, aquí la Biblia no dice que haya sido grosero, cuando él dijo que había sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel, eran unas palabras que él estaba diciendo a sus discípulos, ya posterior a ello, esta viene a decir, Señor, socórreme, pero previo a ello, estaba clamando, estaba clamando, y esta mujer no perdió la fe a pesar de las circunstancias, miró a Jesús, le clamaba, pero Jesús no le respondió en ese momento, y amado este es un punto importante que marca lo mismo que ocurría en los tiempos de Jeremías, porque él clamaba y Dios le respondía, pero las circunstancias que le rodeaban parecía que Dios no le contestaba, porque la gente suele decir, ¿por qué hay, si Dios escucha, ¿por qué hay enfermedad? Si Dios escucha, entonces, ¿por qué nos va mal? Si Dios escucha, ¿por qué tantas guerras? ¿por qué tanta violencia? Amado, Dios escucha y responde, pero él permite que esta vida siga su curso porque él siempre tiene un plan preciso para esta humanidad, para cada individuo él tiene un plan particular y él está esperando a que ese plan se cumpla en determinado momento, Jeremías había una cosa que él le hablaba a Dios y Dios le contestaba, si había violencia, si había apostasía, si había indiferencia a las cosas de Dios, si había mucha rebeldía, la gente no caminaba con Dios, la gente se había vuelto a dioses ajenos, levantaban imágenes, pero con todo Jeremías seguía clamando a Jehová, seguía pidiéndole a Jehová, él seguía a los pies de Dios, ¿por qué? porque él sabía que la respuesta vendría pronto y que la respuesta ya estaba ahí, por eso este Jeremías era así, de esta manera la mujer así hacía, la mujer dice aquí la escritura que clamaba diciéndole Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, ella clamaba, ella rogaba, pero no veía una respuesta, no la escuchaba, Jesús seguía, no contestaba nada, inclusive sus discípulos, despídela ya Señor, yo soy enviado decía Jesús a la casa de Israel, a las ovejas perdidas de Israel, como diciendo no a los extranjeros, no a los ajenos, no a los advenedizos, yo no fui enviado a ellos, pero en ese momento que vemos una mujer que se afarra, que se aferra clamando, una mujer que se afana, una mujer que abraza a Jesús como diciéndole escúchame, mi hija está enferma, y es cuando viene esa respuesta por parte de Jesús, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos, pero viene una respuesta inesperada, quizá para los demás, que Jesús la tomó así para ponerla como ejemplo, para hablar de la fe, porque le dice mujer, o sea, esta mujer le responde, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos, amado, Jesús en ese momento le responde a una mujer, grande es tu fe, grande es tu confianza, grande es tu grito, grande es tu clamor, ha llegado hasta el cielo que se va a hacer como tú quieres, como quería la mujer que se hiciera en su vida, que su hija fuera sanada, había una necesidad, había una necesidad, amado, yo no creo que aquí pueda haber una persona que levante la mano y diga, yo no tengo necesidad, tú tienes necesidad, unos de arrepentimiento, otros de que Dios les quite la incredulidad para tener fe, quizá otros tendrán necesidad de ser sanados, porque traen dolencias, quizá otros tendrán necesidades económicas, de un trabajo, quizá tendrán necesidad de afecto, de amor, de un abrazo, yo no sé de qué tengas necesidad, pero yo estoy seguro de una cosa, todos los aquí presentes tenemos necesidad, amado, y Dios nos quiere escuchar, sí, en medio del bullicio, en medio del escándalo, o sea, en medio de la apostasía, o sea, en medio de la religiosidad, en medio de este desorden que hay en este mundo, Dios nos puede escuchar, porque Dios escuchaba a Jeremías, a lo mejor venía el ejército, los tambores, a lo mejor se escuchaba ahí este el murmullo, y se escuchaban muchas cosas, había incredulidad, Dios no nos va a escuchar, pero en medio de ese escenario que te pinto, Jeremías clamaba, y Dios le respondía, por ahí hay una anécdota, allá en Australia, en aquel continente, se cuenta que en el tiempo de los asquiladores, en ese tiempo un turista llegó a aquel lugar de Australia, para meterse en un rancho, y aquella persona que lo recibió y lo habría de guiar, lo llevó por un camino, y ahí en aquel camino, de repente aquel hombre que era el guía, se metió a un lugar y sacó un pequeño ternerito, si agarró y lo tomó en ese momento al corderito más bien, y lo tomó en ese momento y lo llevó, lo llevó y dejó ahí a su madre porque era un pequeño ternerito, era un pequeño corderito recién nacido, y lo tomó entre brazos, era de días, apenas, este ya caminaba, era de días y lo llevó y lo alejó, pero había cientos y miles, había miles de corderitos, ahí entre los asquiladores, entonces lo llevó, lo llevó y lo comenzó a meter entre la multitud, entre la multitud de los corderitos y ahí se escuchaban los validos, el grito de los asquiladores, de estos hombres que estaban ahí trabajando, era ensordecedor, o sea, por parte de los animalitos los validos y por el otro lado el grito de los asquiladores, pero ahí lo metió entre la multitud y ahí lo dejó, y ese corderito se quedó así paralizado, espantado de escuchar todos los validos, de escuchar los gritos y se quedó paralizado, pero llegó el momento el que este comenzó de la misma manera con unos validos angustiosos, así con un grito desesperante y comenzó a gritar y a gritar y a gritar al punto de que en ese momento escuchó los validos de su madre y comenzó a guiarse por los validos de su madre hasta que llegó una pequeña cerca y después de haber recurrido muchos metros llegó con su madre al pasar en medio de la multitud, o sea, esto por qué te lo cuento, porque así en medio de tanto desorden en el mundo, en medio de tanto pecado en la humanidad, o sea, en medio de tanta apostasía, o sea, en medio de tanta maldad, de tanta oscuridad, déjame decirte que está Cristo amado, Dios te puede escuchar, la Biblia dice clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas que tú no conoces, pero lo que necesitamos es clamar, la mujer esta que te hablo de Canaán amado no se detuvo, fue una mujer que estuvo dispuesta a seguir a Jesús aunque las voces, las miradas seguramente la estaban callando como diciendo ya guarda silencio, ya no hables, no vas a ser escuchada, el Señor no te hace caso, mira, ni siquiera te peló, ya mejor vete a tu lugar, la mujer cuando Jesús dijo no es lícito que dé el pan de los hijos a los perrillos, ella estuvo dispuesta para cachar ahí la migaja y decir Señor, yo así como los perrillos viven de la migaja de la mesa de sus amos, así también yo estoy dispuesta, amado, es que vivimos reitero en un mundo lleno de maldad, donde se promueve mucha la incredulidad, donde se avergüenza la palabra de Dios, los hombres se avergüenzan de Dios, de las cosas, de los mandamientos de Dios, hoy la gente a través de la tecnología quiere opacar el nombre de Dios, la gente a través de los medios quiere opacar ahora sí que las cosas de Dios, amado, y tú puedes ver que la gente a través de los diversos medios de comunicación están queriendo avergonzar todo lo que es de Dios, todo lo que es de Dios, puedes ver gente que supuestamente camina sobre las aguas y dicen es que ya no solamente Jesús desafió la gravedad, sino también otras personas, y cómo lo hacen a través de trucos, a través cómo lo harán, al final la Biblia dice en el libro de Colosenses que Dios enviaría un engaño para aquellas personas y que vendrían personas con poder, que vendrían personas así con prodigios para engañar a la gente, a la humanidad y enviándoles Dios un poder engañoso para que se pierdan estas personas, amado, al fin el diablo viene con engaños, con astucia y la gente se está yendo tras ello pero se están perdiendo, amado, hay cosas que la humanidad que el diablo puede imitar y el diablo todo lo puede imitar, amado, y puede levantar el diablo a un paralítico y a lo mejor puede hacer infinidad de cosas el diablo pero sabes hay algo que el diablo no puede imitar, la santidad, el fundamento de Dios el fundamento de Dios está firme dice la escritura el fundamento de Dios está firme todo aquel que invoque el nombre de Dios apártese de iniquidad ese es el sello de Dios amado cuando tú ves que una persona aunque no tenga talento, elocuencia, no sea un buen orador, aunque no tenga un talento para tocar un instrumento entonar un canto pero anda en santidad ese hombre esa mujer es de Dios pero de qué sirve el talento de qué sirve que una persona puede ejecutarse un buen orador pero si al final del día es una persona que se corrompe que no guarda los mandamientos el fundamento de Dios está firme teniendo este sello apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Dios te apartas de iniquidad el talentoso se aparta de iniquidad amado es apartarnos de la iniquidad cuando el hombre se aparta de la iniquidad ahí estará el Dios del cielo y podremos venir y si amado a garganta abierta clamar y decir señor respóndeme porque sabes la Biblia nos habla de Elías nos habla de los profetas de Baal los cuales se oponían al nombre de Dios y esos profetas de Baal cuando había una sequía y regresó Elías y le dijo a Cap ¿por qué has turbado Israel? ¿por qué lo has turbado? le dijo eres tú quien turba a Israel con las fornicaciones de tu esposa Jezabel mira le decía Cap no hay lluvia hay una gran sequía por culpa tuya y le dice vamos a ver quién es Dios y por culpa de quién y mandan a traer a los profetas de Baal el pueblo está el rey Acab está Elías solo y traen los animales y los presentan y está la leña y están las piedras y primero comienzan los talentosos profetas de Baal aquellos que comienzan a hacer un gran espectáculo poniendo el animal lo degollaron y seguramente lo hacían al igual que lo hacían o que lo hizo este Elías seguramente lo hacían de la misma manera y sabes comenzaron a hacer todo el espectáculo y comenzaban a gritar a gritarle a Baal respóndeme y cuando no le respondía sacaron ahí seguramente unos cuchillos comenzaron a sacar a sacarse y la sangre comenzó a correr así la gente se excitaba y seguramente la gente estaba expectante pero sabes pasaron los minutos las horas pasó el tiempo y nunca vino una respuesta y Elías estaba ahí hasta burlándose no los escucha a lo mejor está dormido grítenle más a lo mejor está ocupado amado y por más que clamaban por más que gritaban por más que hacían exhibiciones por más que ahí hacían cosas nunca vino la respuesta pero por el otro lado también vemos cuando Elías presentó su sacrificio el animal seguramente lo degolló estaba la leña hizo una zanja alrededor le echaron agua y más agua y más agua y más agua amado que habrá dicho el pueblo hay una gran sequía de más de tres años y tú desperdiciando el agua en cuanto acabes de hacer esto vas a ver lo que vamos a hacer contigo porque nos estás matando pero en ese momento amado dice la escritura que ya estaba preparado todo las piedras la leña el animal la zanja el agua corría y dice la biblia que Elías dijo Dios de Abraham Dios de Isaac Dios de Jacob para que conozcan que tú eres Dios y que yo soy tu siervo respóndeme respóndeme y dice que cuando dijo estas palabras amado fuego del cielo vino consumió el animal consumió las piedras consumió la leña consumió el agua o sea todo quedó amado hecho polvo ¿por qué? porque el fuego del cielo vino amado ahí estaba Dios cuando clamó Elías ahí estaba Dios pero clamó para bien clamó para vindicar el nombre de Dios para levantar el testimonio de Dios hoy la gente clama pero para qué clama la gente amado tú sabes para qué clama sabes claman para mal la biblia dice en el libro de lamentaciones de que se lamenta el hombre viviente laméntese de su pecado hoy la gente se lamenta y clama pero para pedir mal pedís pero pedís mal dice este Santiago amado o sea porque pedís para vuestros propios deleites que has pedido que has clamado o sea yo no puedo dejar de imaginarme un joven ahí llorando y clamando es que señor si me das a este hombre que lo amo mira sus ojos verdes yo te prometo que te voy a dar mi vida es que señor si me das ese trabajo el cual necesito tanto mira mi familia y clamando hasta con lágrimas y clamando por lo material clamando por el placer clamando por lo de este mundo lamentándose por lo terrenal pero no se lamentan de sus propias almas de que se lamenta el hombre viviente de que te lamentas el día de hoy de no haber tenido el trabajo de no haber alcanzado fama de no haber conquistado a x hombre a x mujer de que te lamentas de no haber estudiado o sea de que te lamentas amado te puedes lamentar de todo lo que tú quieras pero Dios te dice laméntate de tu pecado mejor laméntate de tu maldad el pueblo de Israel en los días de Jeremías se podía lamentar de todo pero de lo que menos se lamentaba era de su pecado se lamentaban seguramente de haber salido de Egipto se lamentaban porque venían los caldeos se lamentaban porque su reino hacía nada se lamentaba por las constantes amenazas se sentían asediados y de todo se lamentaban y de todo clamaban pero amado nunca se lamentaron de su pecado que había en su corazón nunca has clamado tú la Biblia es sencilla y fácil de entender clama a mí y yo te responderé y te enseñaré y te enseñaré cosas nuevas que tú no conoces clama a mí mira amado como dice la escritura clama mucha gente está cumpliendo con esa parte del clamor de levantar su voz de garganta abierta hablarle a Dios o hablarle no sé a quién pero la Biblia dice clama y posterior a ello habla de un sujeto a mí ese sujeto es Dios amado clama a mí el verbo y el sujeto clama a mí a quién debes de clamar el día de hoy dice Dios a mí al Dios del cielo el que hizo los cielos y la tierra el mar y todas las cosas a él le debes de clamar para así poder escapar de la situación que tú quieres amado Lot pudo escapar de Sodoma y Gomorra Abraham pudo ser libertado de sus enemigos o sea amado vemos como Dios cuando el hombre clama a él y reúne así las condiciones de clamar y dirigirse a él amado mira cuando la persona es sincera Dios responde amado Dios responde a cada una de las necesidades hay otro ejemplo amado en Lucas 9 37 al 42 pero ahí la Biblia dice que al día siguiente después Jesús dice que descendió del monte y venía una multitud y dice que un hombre vino entre la multitud clamando diciendo maestro te ruego que vengas a mi hijo es el único que tengo pero viene un espíritu le toma y de repente a voces lo sacude con mucha violencia comienza a echar espuma a mi hijo y lo estropea y a duras penas lo podemos con él o sea ven señor yo le rogué a tus discípulos que vinieran vinieron pero no pudieron echar fuera aquel demonio amado dice la escritura que Jesús vino le habló al demonio cuando se acercaba al muchacho el demonio lo derribó lo sacudió con violencia pero Jesús reprendió al espíritu en ese momento inmundo y mira salió del muchacho y este fue devuelto a su padre como era el clamor del padre o sea vino también a Jesús diciéndole Jesús te ruego vino clamando dice la escritura diciendo te ruego que veas a mi hijo que vengas a mi hijo libera a mi hijo por favor porque mira este demonio lo está acabando este demonio lo está destruyendo y hubo personas que no pudieron hacer nada por él quienes eran esas personas los discípulos amados la biblia dice clama a mi el hombre no puede hacer nada por el hombre Dios ha utilizado a los hombres como canales pero no son los hombres los que liberan no son los hombres los que perdonan no son los hombres los que dan vida o sea no son los hombres los que te pueden a ti restaurar o sea no son los hombres los que pueden transformar tu persona o a tu familia el único que puede transformar liberar amar e instruir es el señor jesucristo ellos se equivocaron o él se equivocó a la mejor fue en confianza a pedro a juana jacobo a simón al otro jacobo a judas pero sabes él debió haber venido a jesús o si fue a ellos su confianza debió haber estado en cristo como lo habrá hecho porque este hombre este hombre mismo jesús le dijo tú crees señor ayuda a mi incredulidad a la mejor en él también había duda amado necesitamos clamar necesitamos rogarle a dios para que él nos ayude amado identifica hoy tu necesidad quizá por semanas meses años has escuchado el evangelio del arrepentimiento el cual es el medio que te transportará la fe y así poder alcanzar la salvación de dios pero no has podido no has entendido como me arrepiento de que me arrepiento para que me arrepiento amado porque es un requisito es un mandato de dios y el arrepentimiento amado no creas que es algo sobrenatural el arrepentimiento es un acto voluntario donde tú vienes delante de cristo y le dices señor perdóname pasa por alto mis pecados he cometido maldad he mentido he robado he guardado odio rencor resentimiento y todo esto me ha acarriado problemas violencia intranquilidad no alcanzo la paz que tú prometiste ¿por qué no la alcanzas? porque tu vida está envuelta así como estaba envuelta la de jeremías pero la diferencia es que jeremías clamó y estaba bien con dios era un hombre que se había arrepentido era un hombre que se había vuelto a dios era un hombre que le había entregado toda su vida a dios y creía en dios amado esa es la diferencia amado a lo mejor esa es tu condición que no encuentras la paz o sea no te sientes con gozo la has buscado a través de placeres de otros medios pero tú no alcanzas esa libertad que cristo ha ofrecido a través de la escritura porque has clamado pero has clamado mal o has clamado fuera de contexto imagínate una persona que ahorita se pone a clamar y a rogar señor ten misericordia de mí pero que tienes tú entendido que debes arrepentirte y restituir algo que tú cometiste porque déjame decirte que los que clamaban si Jesús veía que era necesario que restituyeran los mandaba a restituir los que sobreentendían que debían restituir lo hacían tú tienes a saqueo es necesario que hoy baja de ahí es necesario que pose en tu casa fueron a su casa y comieron se levanta el hombre llamado saqueo y dice si en algo he defraudado a alguien se lo devuelvo cuadruplicado y lo demás dice que lo entregó a los pobres amado que vemos un hombre que entendió debo restituir por la maldad cometida debo restituir por la maldad por haber robado por haber mentido por haber defraudado por darle la espalda a mi nación por volverme aborrecible yo me debo de arrepentir y debo restituir ¿sabes? restituyó este hombre arrepentimiento restituir y creer en Cristo hay personas que se han quedado en la restitución hay personas que no quieren restituir con Dios ni con los hombres pero se debe restituir una vez que tú restituyes amado ese clamor tendrá un efecto ¿sabes qué efecto y alcance puede tener? el perdón la paz el gozo el amor mira al menos acabo de mencionar cuatro ¿te has dado cuenta que las empresas las religiones el gobierno vende compra o sea la gente te ofrece todo esto esto es lo que hoy se vende más pero Dios te lo puede dar en este momento y la gente está dispuesta a dar su dinero la gente está dispuesta a dar de su tiempo la gente está dispuesta a dar todo con tal de alcanzar algunas de estas que te acabo de mencionar la gente está dispuesta a andar mendigando a dar de lo suyo a dar su cuerpo a dar todo cantar de alcanzar el amor el gozo la paz esto que solamente Dios te puede dar amado ¿por qué andas buscando fuera de Dios? cuando tú sabes a quién debes de clamar el padre vino y clamó a los discípulos luego fueron y fue y clamó con Jesucristo ahí estaba la respuesta hermano ahí estaba la respuesta amigo cuán importante cuán importante es hoy rogar gritar ir delante de Dios y pedirle que Él nos ayude está el ejemplo en Marcos 10 46 al 52 la Biblia ahí habla de un hombre llamado Bartimeo hijo de Timeo por eso se llamaba Bartimeo dice la Biblia ahí entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud Bartimeo el ciego hijo de Timeo estaba sentado al camino mendigando y oyendo que era Jesús Nazareno comenzó a dar voces y a decir Jesús Jesús hijo de David ten misericordia de mí y muchos le reprendían para que callase pero Él clamaba mucho más hijo de David ten misericordia de mí entonces Jesús deteniendo se mandó llamarle y llamaron al ciego diciéndole ten confianza levántate te llama él entonces arrojando su capa se levantó y vino a Jesús respondiendo Jesús le dijo ¿qué quieres que te haga? y el ciego le dijo maestro que recobre la vista y Jesús le dijo vete tu fe te ha salvado y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino ¿qué vemos? vemos a un hombre con una dos tres y más necesidades ciego perdido menospreciado desechado estaba muy necesitado el hombre y aquí dice la escritura que iba pasando Jesús estaban ahí en Jericó ese era el escenario estaba el ciego los discípulos las multitudes estaba ahí junto al camino y dice que oyendo que era Jesús de Nazaret del cual seguramente había escuchado porque dice la escritura que la fama de Jesús se había extendido Jerusalén Judea al otro lado del Jordán o sea en distintas ciudades ya se escuchaba de Jesucristo y este hombre ciego seguramente escuchó ahí viene el que hace que recobres la vista ahí viene el que levanta el paralítico ahí viene el que sana las dolencias ahí viene el que perdona ahí viene el que levanta muertos ahí viene aquel que todo lo puede y no hay nada imposible para él en ese momento Bartimeo pues vio una puerta abierta reconoció su necesidad pero por el otro lado venían las multitudes y estos que dependían de la limosna de la misericordia de los otros hombres ahí estaba y había dos caminos se encontraba en una disyuntiva o me pongo a mendigar dinero a pedir limosna porque yo no sé cuándo volverá a pasar una multitud por acá y este va a ser el negocio de mi vida o me pongo a clamar a Jesucristo él sabía clamar a los hombres o clamar a Dios mendigar por el dinero por las cosas materiales para a través de ello alcanzar alcanzar el placer cierto confort alcanzar la comodidad él sabía si optar por ello el dinero significaba un gran negocio en ese momento extender la mano y decir por favor denme dinero tengan compasión de mí y amado el hombre sin Dios hoy se encuentra así de la misma manera como Bartimeo ciego clamando extendiéndole la mano ¿sabes a quién? al ser humano al gobernante al líder al que más tiene supuestamente y le están extendiendo dame ayúdame necesito dame por favor y están ahí mendigando olvidándose de aquel que les puede ayudar clama a mí y yo te responderé pídeme y te daré búscame y me hallarás pero la gente está como Bartimeo en muchas ocasiones seguramente estuvo ahí mendigando al trabajo al jefe a la jefa al patrón ahí amado extendiéndole la mano pero este Bartimeo decidió una cosa hacer un lado a la multitud hacer un lado al hombre hacer un lado el brazo de carne olvidarse amado de aquellas necesidades materiales porque el hombre amado se afana ruega y pide y Bartimeo pudo haberse aferrado ¿sabes a qué? a pedir pedir y pedir más dinero y a lo mejor amado pues en aquel tiempo pues había médicos había charlatanes había hierberos había todo tipo de personas él pudo haber venido a su mente voy a pedir mucho dinero aquí está la oportunidad es el negocio de mi vida y cuando tenga suficiente voy a visitar al médico X me han hablado de él él le devolvió la vista ah ya me dijeron que el otro día X persona recobró la vista con X médico es bueno no le devolvió la vista y ahí dándole la gloria al hombre en todo momento pero sabes eso lo descartó lo hizo lo hizo un lado pero muchas personas se hacen así terminan en el afán el trabajo sin descanso están trabajando mañana tarde parte de la noche y ese dinero sabes para qué lo utilizan luego para pagar su enfermedad qué tristeza no qué lamento este hombre llamado Bartimeo decidió una cosa no hago un lado eso voy directamente al médico de médicos voy directamente al que me puede sanar voy directamente al que dice venid y comprad sin dinero voy directamente al que me dice pedid y yo te daré voy directamente aquel que dice clama a mí yo te responderé yo voy a ir a Jesús directamente y en ese momento dice la escritura que comenzó a clamar Jesús hijo de David ten compasión de mí él si fue clama a mí fue a Jesús directamente y dice la escritura que muchos comenzaron ahí a decirle cállate lo reprendían seguramente le decían ciego deja de hablar no te va a hacer caso o sea tú eres un mendigo apártate hazte a un lado tú naciste siendo pecador pero amado dice la escritura que él no les hacía caso y gritaba más Jesús hijo de David ten compasión de mí y es que amado cuando el hombre clama a Dios siempre tratan de ridiculizarlo a Dios cómo crees eso ya pasó de moda Dios ya se olvidó de nosotros que no ves la violencia que no ves la injusticia que no ves cómo sufre la humanidad que no ves cómo nos estamos matando los unos a los otros y tú clamando a Dios es ridículo que en el siglo veinte tú clames a Dios no es ridículo amado es lo más sensato es lo mejor que puedes hacer es mejor clamar al Dios que creó todas las cosas y a nosotros mismos nos creó que crear a un consiervo a un semejante a ti el cual amado te puede fallar este hombre decidió una cosa clamar rogar gritar a garganta abierta estaba gritando Jesús hijo de David ten compasión de mí y gritaba y gritaba y no dejaba de gritar ¿por qué? porque reconocía su necesidad hizo un lado a la humanidad el brazo de carne lo material el dinero el negocio todo aquello que estorbaba amado lo hizo un lado a ti que te estorba el negocio el tiempo el dinero los placeres que te está estorbando un hombre una mujer para que tú no busques a Dios que te estorba porque siempre hay algo que se interpone entre Dios y el hombre y yo creo que tú sabes o sea que por un lado está tu necesidad pero por el otro lado la reconoces pero hay algo o alguien que se interpone amado del relato de Elías y los profetas de Baal que te mencionaba ¿sabías tú que los que se interponían eran los profetas de Baal con Acap? los mismos gobernantes los reyes los sacerdotes los príncipes y los profetas de Baal como representantes se oponían a la oración se oponían a que Elías levantara el altar de Dios se estaban oponiendo pero sabes una cosa después de lo que te narré de Elías y los profetas de Baal cuando esos hombres fallaron y Jehová contestó dice la Biblia que Elías dijo tómenlos atrápenlos y los trajeron y se los llevaron hasta el río y dice la Biblia que ahí los degollaron les taparon la boca se acabó el espectáculo se acabó el brazo de carne o sea esos dice que quedaron ahí muertos amado y eso es lo que se debe de hacer exterminar obviamente no te estoy diciendo que si alguien se está interponiendo tú vayas y la degolles no nada que ver amado simplemente apártate de él de ella del pecado de lo que te estorba huye amado el avisado ve venir el mal y se aparta dice la escritura o sea hoy apártate de aquello que te está estorbando porque amado esa multitud de Bartimeo iba a pasar una vez y se iba a acabar y en que iba a terminar el dinero se iba a acabar el negocio también las fuerzas también así es amado aquello que te estorba un día te va a fallar un día te va a fallar este Bartimeo por eso entendió una cosa no yo me voy a aferrar a él porque la parte de darme la vida tiene algo más para mí algo que tiene trascendencia eterna porque amado tu vida no termina aquí nosotros somos eternos somos cuerpo alma y espíritu y el espíritu un día ha de volver a Dios este cuerpo se desgasta se cansa y amado como lo dicen y es verdad un día los gusanos se lo tragarán polvo somos y al polvo volveremos amado pero y el alma el alma es eterna Jesús vino a morir por tu alma Jesús vino a morir por tu vida Jesús vino a dar su vida por tu alma porque esa sabe que esa alma amado o va al cielo o va a la condenación eterna Bartimeo entendió esto o sea más que me habilite mi vista necesito que mi alma sea restaurada como ciego que habrá tenido en su alma en su corazón amargura no suelo que reproches contra Dios porque me tocó ser ciego porque debo de andar mendigando porque la gente se burla y me menosprecia amado cuando hay todo esto en la vida de una persona que nace en su corazón amargura porque mi padre me maltrataba mis hermanos ah porque me tocó este marido soy el joven más infeliz y se dicen que son los más infelices tienen techo comida zapato calzado les dan escuela no deben trabajar solo se dedican al estudio y soy el más infeliz oye ¿y por qué eres el más infeliz? es que perdió mi equipo favorito ¿por qué eres el más infeliz? es que me dejó mi novia ¿por qué eres el más infeliz? es que no tengo el teléfono como mi amigo el más infeliz y lo tiene todo amado así es el hombre ¿cómo se habrá sentido este hombre Bartimeo? seguramente había mucha amargura pero ahí vio ahí estaba la oportunidad y no dejó de hacer lo que debía de hacer clamó amado clamó a gran voz diciendo hijo de David ten misericordia de mí dice la escritura que Jesús se detuvo le mandó a llamar llamaron al ciego y le dijeron ten confianza él te llama ¿verdad que así es la gente? ya cuando Dios le otorga el valor y Dios se fija en la persona ahora sí la gente ya ten confianza primero lo reprendían y ahora le decían ten confianza pero sabes en ese momento Bartimeo se levantó y dice que arrojó su capa su capa lo de más valor que tenía esa capa amado en la antigüedad cuando una capa se dejaba en garantía de alguna otra cosa de valor si un ciego decía le dejo mi capa y luego regreso por ella para pagarle esta comida amado si aquel tendero aquella persona no buscaba regresarle su capa al ciego antes que finalizara el día aquel hombre era hasta digno de muerte o digno de cárcel porque era una ley del antiguo testamento no se le podía dejar sin su capa ese ciego pero este hombre estuvo dispuesto a hacer un lado la capa y decir ahí te quedas hay algo mejor y fue a Jesús a decir Señor Jesús hijo de David ten misericordia de mí dejó hizo un lado su capa amado es decir amado aquello a lo que te aferras tanto aquello a lo que te has afanado tanto un día te puede fallar hoy deberías de menospreciarlo ponerlo a un lado y decir yo voy a buscar a Jesús voy a aclamar a Él dice la escritura que Jesús le dijo que quieres que te haga y Él dijo maestro que recobre la vista la respuesta de Jesús vete tu fe te ha salvado si amado vete tu fe te ha salvado este hombre buscaba algo más que su vista fuera habilitada este hombre buscaba lo de adentro lo que el dinero las autoridades la sociedad no le podía dar y que es lo que menos perseguían en ese tiempo y este Jesús se lo dio tu fe te ha salvado ni siquiera le dijo si recobra la vista no la Biblia dice vete tu fe te ha salvado o sea amado hay algo más importante que la necesidad que hoy traes a lo mejor traes necesidad porque estás enfermo traes dolencias problemas en tu hogar en tu trabajo pero hay algo por encima de ello porque esos problemas o esa ceguera espiritual que tenía Bartimeo podía servir como un distractor que fue un medio para acercarse a Dios si es verdad pero puede servir como un distractor para que tú dejes de buscar a Dios es que el Señor tengo este problema y si tú no me lo solucionas no te busco y la gente cuando no encuentra solución a su problema no busca a Dios y ahí se quedan y dejan de entender el verdadero plan de Dios el cual es quiero rescatar tu alma quiero tomar tu vida vine a morir por ti para que clames y yo te responda este hombre su respuesta fue de Jesús hacia Bartimeo vete tu fe te ha salvado amado dice la Biblia que enseguida recobró la vista y seguía Jesús en el camino o sea que no recibió respuesta a su petición sino que vino una bendición mayor y seguido a esta bendición le vino la vista y decidió una cosa ahora voy a seguir a mi Señor lo seguía por el camino amado es importante entender esto tienes una necesidad pero hay una más urgente que está por encima de todos es tu alma porque Jesús no vino a morir por tus dolencias primeramente si Él murió por nuestras enfermedades Él no vino a morir por otra cosa secundaria Él vino a morir por tu alma por tu vida porque el diablo las ha arrebatado pero tu alma mientras no sea liberada restaurada corregida por parte de Dios tú te puedes perder amado es triste y lamentable decirlo así pero aunque carguemos una Biblia aunque vengamos una reunión aunque seas una persona que ofrenda que diezma aunque seas una persona que cante alabanzas aunque digas que eres cristiano o cristiana o sea aunque tú te pongas el título y te cuelgues la medalla del mejor o la mejor cristiana amado estás perdido porque necesitas ser restaurada tu alma pero para ello amado la Biblia dice en el libro de Juan que para esto apareció el hijo del hombre para quitar el pecado amado y si para eso apareció Cristo amado pues entonces corramos y clamemos a él porque la Biblia entonces nos dice clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas nuevas que tú no conoces amado entonces que necesitas hacer el día de hoy clama a Dios sencillo clama a Dios ¿cuál es tu necesidad? ¿la puedes reconocer hoy? si ya la reconociste y no tiene que ver con la salvación de tu alma yo te diría amado considera esto mejor ve por tu alma las otras necesidades se van a diluir y se van a corregir así como ocurrió con este hombre llamado Artimeo él buscaba la sanidad que fueran habilitados sus ojos pero Jesús le dijo vete tu fe te ha salvado y después de ello enseguida vino el ser habilitado sus ojos y ahora podía ver y lo primero que hizo cuando comenzó a ver fue una cosa vio a su salvador vio a su redentor vio a su señor y amado no le perdió la pista siguió sus pisadas para ya jamás apartarse de él mucha gente como los leprosos fueron sanados pero ya no siguieron a Jesús tomaron sus propios caminos hoy puedes tomar el camino a Cristo o el camino a tus placeres pecados darle la espalda a Cristo y seguir en esa situación seguir en ese contexto como en el que vivió Jeremías Bartimeo esta mujer de Sidón puedes seguir así con tus problemas esforzándote tú en tus propias fuerzas la decisión es tuya cerramos nuestro un saludo